En este vídeo vamos a ver cómo acceder al entorno de los laboratorios docentes de la ETSID de manera remota. Normalmente tenemos la suerte de contar con unos laboratorios muy buenos presencialmente y veréis que tenemos también la suerte de poder acceder a esos recursos de manera de manera remota desde casa. Entonces lo vamos a ver de varias maneras. Entonces fijaos que aquí estoy en la página web de los laboratorios docentes que es labs.etsid.urjc.es y esta página web pues es muy recomendable que le echéis un ojo porque aparte de los enlaces que nosotros vamos a ver que son los enlaces que vienen aquí ahora arriba en la parte lateral izquierda de acceso de diferentes maneras. También cuenta con unos cuantos tutoriales donde se describe el proceso paso a paso. Y de hecho veréis que nosotros pues ahora mismo en los vídeos siguientes pues vamos a ver en realidad esto de aquí ¿no? Cómo acceder al laboratorio en remoto desde ¿no? VNC o sea con VNC y utilizando SSH ¿vale? Depende de las diferentes arquitecturas. Vamos a empezar mostrando cómo acceder mediante SSH a los laboratorios. De hecho vuelvo a continuar hacia atrás. Fijaos que aquí como tenemos laboratorios docentes tanto en el campus de Fuenlabrada como en el de Alcorcón pues hay dos enlaces diferenciados ¿vale? Fijaos que esto lo que hacemos es abrir una sesión en una máquina que tenemos en los laboratorios o la máquina existe. Ahí veréis también que luego lo mostraré que hay máquinas virtuales pero aquí estos son máquinas físicas donde bueno pues estamos accediendo a ellas de manera remota ¿no? Y una manera de ellas es SSH que es básicamente te abre en un terminal seguro. SSH es de Secure Shell. Seguro es porque va cifrado ¿no? La comunicación va cifrada y entonces te abre un terminal seguro en una de las máquinas ¿no? Yo ahora he pinchado sobre accesos SSH Fuenlabrada que lo que hace es te lleva a esta página web y fijaos que nos va a enlazar ¿no? Nos va a abrir la sesión en un equipo que tiene este nombre. Los nombres indican cuál es la máquina física ¿vale? Fijaos que esto la F quiere decir que es una máquina que está en el campus de Fuenlabrada. L2108 es el laboratorio ¿vale? Entonces este es el laboratorio 2108 que ahora mismo no sé no sé dónde dónde está físicamente y esta es la máquina de ese laboratorio que es PC08 ¿vale? Y luego este es aquí como veis el dominio de las máquinas del laboratorio ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos que meter nuestra clave, o sea nuestro nombre de usuario, nuestra clave de los laboratorios docentes ¿vale? Yo ahora me conecto, bueno nos da un warning y fijaos que lo que aquí tenemos es pues una shell en la máquina 08 del laboratorio 2108 del campus de Fuenlabrada ¿vale? Fijaos que aquí si yo hago Huamai pues me dice mi nombre de usuario, WWD es Print Working Directory entonces esto es nuestro ¿no? En este caso mi home ¿no? Es vuestro será diferente ¿no? El home de profes está dentro de home profes y luego el nombre de usuario. Vosotros nuevamente sois home al curso en el que entrasteis y luego vuestro nombre de usuario ¿vale? Y una de las primeras cosas que no tenéis que hacer si no lo habéis hecho ya, al menos la primera vez, es crearos una contraseña para poder acceder luego vía el VNC web ¿vale? Veremos más adelante en el siguiente vídeo que para acceder vía VNC pues tendréis que introducir vuestros credenciales de los laboratorios docentes y también una contraseña específica de VNC ¿no? Entonces para eso pues tenéis que ejecutar VNC PAS WD y entonces pues os pedirá la contraseña ¿no? que queréis especificar ¿vale? Yo ahora como ya tengo no lo voy a hacer pero vosotros pues lo deberíais hacer bueno pues casi casi que ahora mismo de hecho lo que voy a hacer es después de este vídeo os voy a dejar os voy a dejar unos minutos para que lo hagáis ¿vale? Este acceso es un acceso de terminal entonces es un acceso de solo texto veréis que VNC nos ofrecerá un acceso donde tendremos ¿no? el entorno gráfico y entonces podremos lanzar pues el navegador, el PyCharm y las otras herramientas que queramos utilizar que requieran terminal. ¿Por qué os enseñamos SSH? Bueno pues porque veréis que esta es una asignatura de redes y hay herramientas que podéis tener en vuestros ordenadores en local, en vuestros portátiles o en vuestras máquinas que tenéis en casa y otras ¿no? otras cosas que hagáis las podéis tener en el laboratorio. Lo más habitual por ejemplo es que más adelante hagáis vuestros servidores o ¿no? la aplicación Diango correspondiente a una práctica y entonces esta la tengáis ejecutándose en los laboratorios, veremos cómo hacerlo y la ataquéis ¿no? básicamente llaméis a ese servicio desde el navegador de vuestra ¿no? en casa ¿no? en digamos en local ¿no? en remoto vamos en remoto del servidor Diango ¿no? no estéis en la misma máquina ¿no? a eso me refiero ¿vale? entonces aquí solo tendríais que lanzar Diango ¿no? que sería el backend que ha comentado antes Jesús entonces bueno pues eso quiere decir que no necesitáis interfaz gráfico ¿no? valdría valdría con lanzarlo desde aquí entonces ahí solo con un terminal de texto valdría y no tenemos que utilizar muchos más recursos. Entonces bueno pues por eso bueno pues utilizar el SSH pues es una buena idea. Hay otra forma de utilizar el SSH ¿vale? y de hecho fijaos ¿no? porque aquí lo hacemos mediante el navegador y para eso lo que tenéis que hacer es visitar aquí el parte de guerra el parte de guerra lo que podéis ver es que máquinas están encendidas o apagadas, disponibles, sobrecargadas en nuestros laboratorios ¿vale? daos cuenta que si vais aquí a parte de guerra pues abajo te dice ¿no? en qué campus están las máquinas fijamos que también hay veces que hay máquinas virtuales, ahora mismo no están encendidas y de hecho cuando hay examen pues te avisa ¿no? que hay máquinas que no disponemos ¿no? no podemos acceder a ellas ¿no? y tenemos también algunas máquinas en Alcorcón ¿no? entonces aquí nosotros podemos ver un informe muy completo de qué máquinas pues están disponibles ¿vale? entonces fijaos que ahora mismo pues está disponible ¿no? se ve aquí está DSMP, está DSSH, está abierto sin embargo esta siguiente máquina pues no lo está ¿vale? y podéis ver la sobrecarga si no vamos a ver sobrecarga y tal ¿no? lo utaverats y tal ¿no? entonces pues yo por ejemplo si voy a coger este ¿no? el del laboratorio 3109, el PC01 entonces esto puedo ir a una shell ¿vale? que me ha abierto aquí, de hecho esto es en Linux, en Windows si miráis en los tutoriales hay un programa que se llama Putty que te permite hacer esto, entonces esto si ahora como si no lo recuerdo mal a ver no, es exit, exit.urjc.es ¿vale? aquí tenéis que meter antes vuestro nombre de usuario ¿vale? entonces yo así, esta es la otra manera ¿no? de abrir una sesión SSH ¿vale? fijaos que nos pregunta ¿no? porque como esto es una sesión segura pues nos pregunta si ¿no? la llave es ¿no? la primera vez que nos conectamos a una máquina si lo aceptamos le decimos que yes y nos pedirá la contraseña que bueno pues entonces la contraseña y fijaos que ahora pues estoy ahí en la en la máquina sin sin utilizar el navegador ¿no? nos cuenta que estoy haciendo lo mismo que antes simplemente a través de la shell es otra es otra manera alternativa de acceder como digo pues esto está muy bien para el modo el modo texto y Gracias por ver el video